oye tú tenés una luma con esos... No. Yo no me creo una luma. Estoy enamorado de cuatro babies Yo no me da lo que quiero chingar cuando yo le digo Mi hijo no me traigo un gran Yo no soy... Yo no soy... Yo no soy de... Se me siento si yo no lleno y se me sentiera Yo no quiero que se me sentiera ¡Ay! ¡Era un favor! ¿Qué le hagan la otra? Y no sé un freque se va a regresar No importa el que diga, no gusta así Y si con otro papá está cerrado Vamos a seguir, vamos a seguir, vengan los cuatro No te acabamos el gato Y si con otro papá está cerrado Vamos a seguir, vengan los cuatro No te acabamos el gato No te acabamos el gato No te acabamos el gato Es dice que se fue